¡Hola a todos y bienvenidos a un vídeo de Pokémon Edición Blanca 2! Espero que estén muy bien y bienvenidos a Pokémon Blanco 2 Vamos a disfrutar de lo que tiene para nosotros este juego En el que, como sabéis, y no es ningún misterio 10 horas de juego, 11 capítulos, 79 Pokémon vistos Porque aquí la Pokédex va por vistos, no por capturados Y llevamos 5 medallas Después de derrotar a Yacón en Ciudad Fallenza Tenemos que ir al Pokémon World Tournament Ese torneo que en el anime sale Y vamos a ver en qué consiste, cuánto dura Y hacer un buen papel Y lo que decía que no era ningún secreto Es que durante los últimos meses Serie que empezamos Serie que no paramos prácticamente Y serie que terminamos Que ha habido épocas, algunos meses atrás Que intercalábamos alguna serie Y no nos centrábamos Y llevamos unos meses que... Cosa que vemos, cosa que nos centramos Y cosa que, vamos, hasta el final Y no sé qué preferiréis Yo sé que hay gente que habrá que... Que prefiere ver todo seguido Día a día Seguimos en primavera, por cierto Y gente que preferiría a lo mejor Pues no tener que esperar Unas semanas o incluso meses Para continuar lo que está viendo Como por ejemplo Assassin's Creed Cerramos Assassin's Creed En Londres Y claro, no lo vais a ver Hasta que terminemos Pokémon Blanco 2 Pero tranquilos A disfrutar del momento Este canal está ideado Para traer las mejores aventuras de la historia Y seguiremos Seguiremos día a día al pie del cañón Y sois todos bien recibidos ¿De acuerdo? En fin Pokémon World Tournament Vamos a ver en qué consiste este lugar El Pokémon World Tournament te espera Pues ahí voy Los vencedores del torneo reciben puntos batalla Puntos de batalla Rúne todos los puntos Y porque puedes canjearos por jugosos regalos Ojito con eso PWT Pokémon World Tournament Al combatir en público es importante No dejar que los pies se traen solos Dicho esto Me encantan los movimientos como Danza Pétalo Y Danza Aretir Y Danza Llama O Danza Dragón Y de vez en cuando Danza Lunar ¡Todo danza! ¡Todo danza! Esa caverna de ahí es Pasadiza Celestral Lo descubrieron hace poco Y resulta que ya no me acuerdo dónde lleva Y no puedo pasar Así ¿Y dónde lleva esto? No sé si tenemos que venir aquí después Pero después ¿Vale? Ya sabéis que no estoy leyendo prácticamente la guía Todo esto no son sorpresas ¡Rememora Oldie! ¡Burro! ¡Persian! ¡Persian! Perdón, Orly Tú eres persian Qué guapo eres, ¿no? Como eres tan guapo Como me gustan los mismos a este gato Conozco todos los movimientos que un Pokémon puede aprender Según va subiendo de nivel Y también puedo hacer que recuerde todos ellos Por escama corazón Puede recordar los movimientos No tengo mayor interés en esto de momento Yo no acuerdo que quita movimientos, ¿no? Vale, aquí también está el quita movimientos Viene bien saberlo Un vídeo descubrí que era capaz de ver el poder oculto ¿Vale? Te puede decir de qué tipo También es importante Pero poder oculto Yo no soy muy de trabajar con poder oculto La verdad Y visto aquí los puestos Vamos a ver qué tal el torneo Aquí es ¿Qué os parece? Aquí impone el edificio Pues aquí es donde se celebra el Pokémon World Tournament Solo decirlo ya me emociono Venga, seguidme Vale, pues vamos a ver en qué consiste este lugar Pokémon World Tournament Pues ahí vamos Anda, está Cheren Me gustaría que participáis en el torneo Fallenza Que se va a celebrar ¿Cuáles son las reglas? Pues ninguna Hablando plata Aquí vale todo Hasta mordiscos y bocaos 8 participantes Y tenéis que ganar a 3 Para llevaros el título ¿Me seguís? ¿Y yo qué pinto aquí? Con la de cosas que tengo que investigar todavía Es que no lo pide a Cheren Si alguien que puede transmitir Lo que significa combatir al lado de Pokémon Ese eres tú Y a la persona que te acompaña antes No se le ha visto ni el pelo En nuestro caso No sé dónde se dirigiría Hace dos años Además, estáis en la flor de la vida Al populacho lo que le fascina Es ver a esos jóvenes valores Que se convertirán en las estrellas del mañana Vaya que sí No salve más En cuanto estéis listos Dirigeos como centellas al mostrador En fin Este ya no cambiará nunca Pero bueno La verdad es que me suena interesante Lo del torneo este Pues nada, voy a inscribirme Yo también Tú también, Pepe ¿A qué esperas? Vamos a combatir en condiciones Pues un segundito Porque yo quiero Yo quiero primero ver Qué hay por aquí Permite que te explique Las reglas conceridas A los puntos de batalla Puntos que ganas por las rachas Tanto en el metro de batalla Como en este torneo Con muchos puntos Regalos útiles Entiendo que por aquí Servicio de intercambio A ver Qué podemos conseguir MTs Demolición puede ser interesante Aunque detenido a Lucario Ya con palmeo y tal Vao gélido Siempre resulta en golpe crítico Antiaéreo Danza espada Cambio Bueno, hay cosillas Hay cosillas interesantes Y esta chica Muy buena Estoy de la vida Servicio de intercambio Esto que son Pokémon Bueno Interesante No sé en qué se basa Que valgan más o menos La verdad Se supone que estos objetos Que valen más Son mejores Caramelos raros Bueno En fin Vamos al torneo Te voy a eliminar Pokémon ¿Torneo me quieres participar? Sí Torneo fallenza Seleccionados Pokémon Con los que quieres combatir Creo que hay que elegir Tres Es que Servain No me está molando Pero Servain Lucario Y Drillbur ¿No? O metemos O así Vamos a meter A Drillbur De momento No sé si me arrepentiré Esto Bueno Hemos finificado Este mes adelante Se me olvidó Enseñar Terra Temblor Tío Anda Si está Acromo Y empiezo contra Cheren Es que tampoco hay muchos Combates ¿No? Bueno Entiendo que ganará Cheren Amalia Y yo tengo que ganar a Geri Y tendré que ganar a Acromo Casi seguro Y aquí hay unos entrenadores Pokémon Que participaran en este torneo Uff Yo no sé si tengo al mejor equipo La Tres Espera termina El torneo fallece Hasta a punto de comenzar Hoy tenemos Alguien que se estrena Estas líderes Pepe Bueno también está Gari Empezando Esto sin modo turbo ¿No? Buscamos un Pokémon del alma Aquí viene Geri Uff Que tensión ¿No? Primera ronda Geri contra Pepe ¿Y qué nivel los tiene Geri? En el mismo que yo Que al viejo J.Cole Le gusta agarrar y lucirse ¿No? Olvidemos eso Y tomámonos en serio El próximo combate Bueno, bueno, bueno Te ponen ahí unas rejas En plan Este combate Es el definitorio ¿Sabes? El combate Definitivo A ver Geri ¿Qué tienes? Pink Knight Y yo empiezo con Serbite No, espera A menos Sinceramente Vale Voy a empezar Voy a empezar con Trenadoras Derribo En lugar de Nitrocarga Interesante decisión Pues yo voy a cambiar A Drillbull Sinceramente Drillbull tiene ataque tipo tierra Excavarse Cuidado que es tipo lucha también Pink Knight A ver si nos va a hacer empujón Está empeñado en hacer derribo ¿Será más rápido Drillbull que Pink Knight? Bueno, con esta curación a lo mejor aguanto Aguanto, aguanto Y soy más rápido Está pesado con el derribo ¿Eh? Y las Drenadoras Las Drenadoras siguen chupando Siguen chupando las Drenadoras ¿Eh? Aquí vale todo Pero usamos solo 3 Pokémon Que por cierto Hablando de eso Me he dejado repartir de experiencia con Sigrid Sillybull De tipo agua Pues no voy a tardar en poner a Serbite Sinceramente Tienes de tipo agua Claro Pues a mí no me han dado mono esta vez No sé si me ha faltado hablar con alguien Pero no me han dado Ninguno Es más rápido que yo Vale, pero no es eficaz escaldar Porque puede quemar escaldar, ¿eh? No he usado Drenadoras porque Con un Megagotar iba a ser suficiente Mientras no me quemen, todo correcto Tres escaldares y no me ha quemado Bien Y yo con Megagotar Segundo Pokémon derrotado Perfecto Muy bien Muy bien equipo Un Tranquil Este me va a costar Pero vamos a empezar con unas Drenadoras Bueno, con Drillbull que tiene trampa rocas Puede ser un buen plan Pero claro, él ya empieza con aire afilado El Tranquil y hasta luego Empieza ahí a meter golpes Pues creo que voy a sacar directamente a Drillbull Aunque es que con esa vida No merecerá la pena Jugármela con Servite Creo que sí Y que me derrota Servite Con Ray grande de todas maneras Con las Drenadoras y el Megagotar Puedo resistir Salvo que me haga crítico, eso sí Y aire afiliado suele hacer crítico, según dice También lo voy a dejar a tiro De trampa rocas Me apuro un poquito Usa respiro, vale Interesante Eso no la puede liar Pura mira de los PS Que es casi todo Yo estoy con toda la vida otra vez Pues voy a cambiar a Drillbull A ver si con el Drenadoras Drillbull puede aguantar Porque como haga aire afilado Aunque sea Drillbull Vale, ha fallado por alguna razón A ver, aire afilado no tiene 100% de precisión Tiene 95 Soy más rápido Le bajo la velocidad además Vuelvo a usar respiro Pero no pasa nada Porque ya con la velocidad hacia abajo Y con Drillbull con la vida Y Drenadoras No tiene nada que hacer Drillbull sigue recuperándose además Otro tumba rocas Y como se ponga tonto Uso afilagarras Y le meto ahí Que vamos Ya, ya no aguanta más Vuelve a usar respiro Se niega a caer Tranquil Se niega a caer Resiste con Con respiro Pero yo creo que ya no va a resistir Este último golpe Ya está en naranja Tumba rocas Y... Uf, lo resiste Volverá a usar respiro Vuelve a usar respiro Y yo creo que ahora sí que ya no lo aguantaría Por el... Bueno, espérate Claro, porque la vida la recupera igual Creo que voy a asegurar usando una afilagarras Ahora volverá a usar respiro Pero yo ya tengo afilagarras Con más daño Vuelve a usar respiro efectivamente Pero el drenador sigue ahí mellando la salud Voy a hacer otro afilagarras Esto es más dos de ataque Usa otro respiro No se fía Tranquil Que usa otro respiro Y... Ahora sí que sí Con un más dos Vamos a probar el... El tumba rocas A ver lo que hace Con un más dos Respira, respira 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 Que no te escucho Eres muy fuerte demasiado Pero bueno Ahora me voy a hacer yo más fuerte más Sí, sí, dale Esa es la actitud No se gana experiencia, ¿no? ¿O sí? La victoria de la primera ronda es para Pepe Pues con todo y con eso Parece que tu juego Se lo has pasado durante el combate Ha estado interesantísimo Muy interesantísimo Comandarán los demás combates Permanezcan atentos a la macro plantella Para seguir los otros enfrentamientos Paul contra Akramo Ha dejado su rival en algún momento Eso Akramo se hace con el triunfo Tengo miedo de Akramo, ¿eh? Tano contra Celso Y de si venía Si gana Celso El médico Pepe Podría haberse decantado Bueno Hacia cualquiera de los dos lados Tampoco te pases, ¿eh? Cheren contra Valia Víctor aplastante para Cheren Muy bien Pasamos al siguiente combate Contra Cheren O sea, tendrá Pokémon de tipo normal Como en el gimnasio ¡Guau! ¡Dale duro! Imagino Lucha en pos de un ideal Saludos al comentador Cheren El ideal de Cheren ¡Guau! ¡Dale duro! ¡Dale duro, Cheren! ¡Dale duro! Saluda roda Cheren contra Pepe Sufiste mi primer continuidad Tampoco he convertido en línea de gimnasio De ahí que el poder compartir La preciosa experiencia De un combate Pokémon Me llene de dicha Si no me equivoco En el viaje que te ha traído hasta aquí Habrás aprendido mucho Acerca a los Pokémon Y tu vínculo con ellos Se habrá hecho más intenso Estoy en lo cierto Demuéstramelo Pues venga, vamos Nos meten en la cárcel Y tipo normal, ¿no? Tres Pokémon Nivel 25, por favor ¡Está un land! Empezamos Grandes Vale, nivel 25 por lo menos Pero este va a ser duro de caer Intimida además Con esos bigotes como para no intimidar Vamos a empezar con Drenadoras Y él empieza con Placaje Que físicamente es potente Pero un Placaje no es gran cosa Y creo que vamos a sacar directamente a Lucario Ahora que tiene Drenadoras Y además tiene nivel 30 a Lucario Como Servain Pero Lucario tiene Palmeo Y creo que puede ser la clave Placaje No es gran cosa Encima me puedo curar Y ya fue Palmeo directamente Palmeo en el culo Es muy potente Lucario Es una mala bestia Lucario Lo veis? No se gana experiencia, eh Así que el repartir de experiencia tampoco era útil Un Chinchino Pues toma Palmeo ¡En la cara! Lo de Lucario no tiene sentido Le meten en las listas de los mejores Pokémon, eh Eso es cierto Pero mira como arrasa Cuando es super eficaz Es una locura No ha sobrevivido ni uno Increíble Me dejas anonado, sí, sí Tanto tu Pokémon como tú Se habéis hecho mucho más fuertes Bueno, tú también Pero no lo has demostrado La victoria de la segunda ronda Es para Pepe Y no me digas más A que Acromo ha ganado la suya Si puede llegar tan lejos Se lo digo a Jundani's Pokémon ¿Por qué nos prestan su ayuda De manera incondicional? Quizás no se llevan La relación establecida Entre entrenador y Pokémon Sino algo más simple El vínculo que nace Entre dos seres vivos Que comparten un viaje ¡Qué profundo, Echere! Es hora de una ronda informativa Para jugar como fue en otro combate Segunda ronda Celso Victoria aplastante para Acromo A ver si está en aplastante ahora A ver si está en aplastante Acromo ¿Quién se alzará con la victoria En el torneo fallenza? Pero nadie sabe Quién es Acromo Si en este combate Se alzará con el título de Pokémon World Torneo por primera vez Aquí está Pepe Tengo dudas, tío Me parece que la gente No sabe quién es Acromo A lo mejor Acromo No es quien yo creo que es En este juego La finalísima Su contrincante por ahí viene Aquí viene Acromo Su meta consiste en sacar El potencial de los Pokémon No, esa era su teoría Quería sacar el potencial De los Pokémon Al final Acromo contra Pokémon No sé qué equipo tiene Tío, se me ha olvidado Como científico Al investigador que soy Mis sueños hace realidad El ideal que persigo El cual consiste en sacar La velocidad de los Pokémon ¿Cómo podría dar causa tarea? En la medida de lo posible Me gustaría que seguir estudiando La confianza mutua Entre entrenadores y Pokémon Te agradecería en el alma Si pudieras demostrar Cuán cierto es mi propósito Tenía un Magnemith Y un Clink ¿No? O Clonk O sea, es tipo acero Podríamos decir Vale, tiene Magneton Lo ha evolucionado Y yo no tengo tipo fuego todavía No, no tengo tipo fuego Ni tipo hielo, tío Aunque el tipo hielo No era eficaz Trenadoras Esto de Onda Trueno Nos la va a liar mucho, eh Esto va a ser muy doloroso El Parálisis No las tengo todas con mirada de ganar, eh No sé si guardar partida O jugármela Por supuesto Acierta con el Supersónico No espera a menos El tipo tierra Se pica contra el acero O es tipo lucha A ver, mi tabla de tipos A ver El acero es débil Contra El fuego Y la lucha Pues Vamos a ver Qué asco de Pokémon Qué asco de Pokémon Qué asco de Pokémon Qué asco Onda Trueno Ha paralizado Dos Pokémon ya Qué asco, tío Me confunde Qué asco Encima fallo, tío No lo puedo creer Por cierto He hecho ataque óseo Porque realmente es por cuatro Es eléctrico y acero Y la tierra efectivamente Es eficaz contra El acero Ya no está confuso Y esta vez tiro los huesos Toma Chúpate esa Elgen Tipo psíquico O sea Tiene también tipo psíquico Estoy fastidiado, eh Anticura Oh, qué asco No puede curarse Pero las ordenadoras Te las vas a comer igual Pues rápido, eh Me ha metido dos ataques No puedo curarme Pero no quiero curarme Y de hecho es que voy a cambiar A Drill Blue Tiene gruñido Y anticura De momento no ha atacado Psico rayo Toma parte 60 de daño Psíquico Y confunde Por supuesto que confunde No espera menos Todo va en contra, tío Todo va en contra En este combate Bueno, al menos no me confundo Le bajamos la velocidad Anticura Anticura Esto me da rabia Por la confusión Alucario no puedo sacarlo Pero puedo sacar a Servain Que aguante otro golpe Y Grigur Aguante un poco más Sin golpearse Porque está confuso Servain aguanta Psico rayo Ya me puedo curar Y lo voy a mantener Para meter Drenadoras Al siguiente Estoy paralizado Anticura Pero la drenadora Se la voy a meter Al siguiente Soy más rápido Incluso paralizado ¿Os habéis dado cuenta? No Bueno Acaba de malgastar Su último ataque Oye, pues al final Voy a saber salir de esta Vale ¿Quién le queda? Kling Otra vez Mi drenadora Sería suficiente Si consigo meterle Un drenadoras Hay muchas posibilidades Eso le sube La defensa especial A ver Bueno, drenadoras Puede fallar Rueda doble ¿Eso qué es? Pues es un ataque doble Precisamente Esta vez No fallo Y me imagino Que es un ataque A cero ¿No? Tengo que cambiar Y va a ser Drillburg Server no puede curarse Estamos ahí Que no pueden aprovechar Nada Se sube más La defensa especial Pero la defensa especial No lo voy a usar En lanzallamas Yo creo que soy más rápido Con Drillburg Y no sé si Excavar le afecta Porque no sé Si tiene levitación O algo Vamos a intentarlo Pierde un turno Yo me curo Y metemos Excavar Que afecta Es eficaz Este tipo a cero ¡Vamos! ¡Acromo! ¡Acromeame esta! Dios, que combate tan tenso ¿Eh? Como los que os gustan Que combate tan excelente He aprendido mucho de ti Uf Intercambiando ahí a saco Estrategia que casi nunca hago Y la victoria es para Pepe Si lo habéis visto todo Es que tanta emoción ¡Vamos ya! Torneo fallenza para mí Ya comprendo Los Pokémon que combaten Aturados están Radiante de felicidad Y hay que sirva Su potencial Comprimo Así concluye una nueva edición De un torneo fallenza Hasta el próximo torneo Daré puntos Enhorabuena Es que nada El torneo fallenza Enhorabuena porque os he echado Una poblusa victoria Finalmente Me gustaría hacerte Entrar a los puntos Que te corresponden ¿Un punto por tres combates? ¿Sufridos? ¿Un punto? Hasta la próxima ¡Qué timo! A eso lo llamo yo Combatid chavales Ya veréis como a partir de ahora Los entrenadores que quieran participar En los torneos Se van a golpar En la entrada Para inscribirse ¿Qué pasa yedra? A vosotros A ver si os desmedonáis Si le metéis caña al asunto Cuando os metéis contra mí Porque si no Es un auténtico Muermo de combate En fin Tendré que escribirme Para quitar la tontería A todos los entrenadores Y ya de paso El personal que nos ve ¡Yedra! ¿Qué decía chavalotes? Ya acuden como combi a la miel Si siguen viniendo A los versores de este y calibre De todas partes del mundo En nivel general De los participantes También encontrará horrores Y no solo eso Sino que si a fallezas Podrá también seguir Desarrollándose Y hacer una caja de novedas Venga muchachada A participar se ha dicho ¿Ya está? ¿Y qué hacemos? Bueno ya Con las ganas que tenía ganas De ese torneo a la primera Bueno pues me piro Con un punto Como no me compré un moco ¿Qué pasa Kiri? Has cambiado mucho Pepe Casi no te había reconocido Eres mucho más fuerte Que cuando combatimos En ciudad en Gobe Dejar que un poco Te hace madurar Y mejor tus habilidades Qué susto Pero no está mirando ¿Qué ha sido eso? Yo voy tras ellos ¡Ven conmigo Pepe! ¡Alto! No tenéis por qué arriesgaros Con un asunto tan peligroso Estoy buscando al purlo Y de mi hermana Y quizás lo tengan ellos Le da igual Lo que diga Akromo Yo también voy Debo protegerlo Akromo No te hace caso Ni vamos No tengo que comprenderlo Esto no es valentía Sino insensatez ¿Acaso un entrenador Puede hacerlo todo Mientras tenga su Pokémon consigo? No, no No puede ser cierto El vínculo entre Todo entrenador Y sus Pokémon Son las Pokémon De lo que se deduce Que si un entrenador Quiere su equipo No habrá nada imposible Bueno Esperad un segundo Ahora voy con vosotros Y nada se fió Si ya puede conectar Con el mundo entero Nadie puede resistir Sacando mis Pokémon Un casco Es un objeto muy importante Para nosotros De que nos protege Los golpes De la de una de tu equipo Pokémon Casco dentado Esto es que si me pegan Les quito vida Si no fuera Está muy bien Cuando nunca lo lleve Un enemigo En la zona de ataque físico También recibirá daño Está muy bien Voto agua Voto fuego Si comillas Estas temo viento Y en el último mate Prologas un efecto excepcional Eh oye ¿Aún llevas el Pokémon Que te dio la persona encina? Porque si os llevas muy bien Podemos salir un movimiento Combinado muy especial No sé Aún tendríamos que llevarnos Mejor normal Si no para de morir ¿Tu anhelo de poder te ha traído hasta mí? Bien Recomenzar tu empeño ¿Ves? En el movimiento Que andas buscando En el movimiento Definitivo ¿Quieres que alguno de tu Pokémon? Pues sí Pues no sé Que vas a enseñarle a mi Pokémon Te voy a decir el nombre De los Pokémon A los que se ve muy bien A las últimas A las últimas evoluciones Vale Viene bien saberlo Será planta feroz Planta feroz seguramente Vale Esto es el puerto Más pepes O sea que no han ido a la cueva Han ido aquí al puerto Un barco tiene que sucrar los mares Los que están atracados Deben ser muy tristes A ver ¿Qué está pasando aquí? Vamos a ver En este barco Hace un frío que pela Y otra cosa Parece un barco viejo Y destartalado Pero es una mera fachada Esto no tiene pinta de trampa El equipo plasma ¿Y qué más os da? Si os vamos a hacer pura igual Ostras Son unos cuantos ¿Eh? Vosotros entonces Estas es la guarida El equipo plasma Ostras Estamos rodeados Respuesta correcta Yo no lo habría dicho mejor Ostras Son unos cuantos Somos un montón Y esto es todo Por mi que vengan más Ja ja Que chulería Adelante Que vamos con ellos Plasma Os aviso Voy a soltar toda mi furia Equipo plasma Empezaremos por ti Con batazo ¿no? Bueno A esto le puedo meter caña A ver ¿Qué tienes? Es un coffin Pollo serba Y este tiene levitación Coffin No sé si tiene levitación Residus Levitación Coffin Paralizado Muy bien Creo que tienes Placo que haces Dos Pokémon Siguiente Vamos Dos prisas Acabas con ellos Ahora toca a mí Mejor dicho Travis Un Travis A este si le afecta Unos movimientos Tipo tierra Lucario Sufrido Con el toca Drillburg Por supuesto Me han envenenado No esperaba menos Otro menos Se equilibra el 28 ¿Eh? Quiero aprender reflejo Entre pantaluz Y reflejo Macho ¿Qué tanqueta es? ¿No? Quiero ser tan tanqueta Esto que para combates Dobles y tal Es que a mí lo que le sube Durante cinco turnos No me gusta Me gusta que me lo suba Permanentemente Y si dura más de cinco turnos ¿Qué? No le puedo quitar nada No le voy a quitar de aplicado ¿Qué prefiero? ¿Defensa física? ¿O defensa especial? Creo que física ¿No? Para el tipo siniestro Poder evitarlo O especial Para evitar el tipo eléctrico ¿Qué no me voy a quedar Con pantaluz? Bueno Con reflejo ¿Qué más da? Que tiene menos pepes ¡Plasma! ¡Plasma! ¿A quién más? Nos está dando palpero Esto me recuerda Parece que nos dieron Hace dos años ¿Quién más? Equipo Blama Fijaos bien ¿No veis que son Demasiado rápidos a la vez? Los tengo controlados Voy a ayudar a Cheren Equipo Blama Va, eso la dice Dos contra uno Pepe Échame una mano Quiero mostrarles De que somos capaces Cuando nos unimos Pues venga La verdad es que Contra el equipo Plasma Chervain es Basura Sinceramente Fuerza contra Grimmel ¡Hola! Venga Focus Focus a mí Voy a cambiar Porque me van a reventar Venga Sigilidad de caña Fuerza Grimmel Fuera ¿Ahora qué? ¿Me vais a atacar a Sigilid? ¿Vais a atacar a Sigilid? Sigilid Si corra yo A Golbat Este jovenero ¡Uy! ¡Estáuland! ¡Tú! ¡Lo se está reventando! Y a mí me hacía placaje ¡Yepa! Tipo siniestro ¡Uso era pirado! ¡Pero! ¡Estáuland! ¡Es una locura! ¡Estáuland! ¡Es una locura de bicho! ¡Qué bicharraco! ¡No tiene rival! El líder de Quintasho es fuerte Pero tú no le vas a trazar Y eso que yo también Tenía una combinación igualita Bueno, igualita, igualita Cheren, gracias Te has hecho realmente fuerte Ahora me va a ayudar el Gery ¿Y yo qué hago? ¿Pero qué es esto? ¿Otra vez van a entrarme a ser El líder de Quintasho? ¿A que ahora ayuda el Gery? Fijaros bien ¿No veis que somos demasiado rápidos? ¡Échame una mano! Que quiero acabar con esto enseguida ¿Eres tú quien robó mi pool Lo inicié hace 5 años? ¡A por ellos! Debería haber cambiado a Servain Tío Realmente da igual Sigilip puede contra todos Mira el Focus que me hacen ¿Veis el Focus que me hacen? Es una locura Sigilip es muy fuerte Venga, vamos Guacho Y Raticate A ir afilado A evitado el ataque Guacho Pero no Raticate Uff 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 Seguí al 30 ¡Pero por qué me hacen ese Focus! ¿Y por qué no me mata? Ah, es que Superdiente no mata, ¿no? No me acuerdo la vida del Superdiente Pero acaba de ser humillado Creo que Superdiente no te mata Creo que Superdiente quita más vida Cuanto más vidas tengas Creo que era eso lo que hacía De hecho, en el Pokémon Trading Card Game Es lo que hacía No he podido salvar el bravo Quiero decir la fragata plasma ¡Pla, pla, 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 plasma! Sí, menuda plasta que sois ¡Eh! ¡No fastidies! ¡Oh, no! ¿Qué hacemos? ¡Puedo subir! ¡Venga, fuera! Los hemos derrotado todos ¿Y ahora qué? ¿Qué tal si nos contáis Lo que sepáis sobre mi pool lane? Cierto Yo también quiero averiguar ciertas cosas ¿Qué ocurre aquí? Venga, otro vegestorio Es el... Aquí, el abuelo líder En fin Pero si eres el que estaba temblando En los almacenes friolíricos, ¿no? ¿Te llamas Menec? Dime, ¿qué pretendes hacer aquí en este barco? ¿Tú? Mi intención es utilizar de nuevo El Pokémon Dragón legendario Para conquistar Teselia O sea, que ahora el jefe es Menec O sea, que ahora el jefe es Menec ¿Eh, Darkling? El jefe es Menec Y no permitiremos que ningún entrenador Se inmiscuye a nuestros asuntos Así como Trio sombrío, llávanos de aquí Ah, estos payasos No es por nada Pero no somos tus No sé, pero haced lo que os digo No tenéis la prisa En tal caso Y estos tíos ¿Por qué le obedecen? ¿Qué pasa, Darkling? ¿El trio sombrío? ¿Quiénes son esos? Yo los conozco Ah, manita sea ¿Dónde se han metido los del equipo Plasma? O se fueron Che, en el trio sombrío Poseen unas facultades especiales Que les permiten bloquear Los movimientos de la gente Pero me inquieta profundamente Lo que acaban de decir Que van a utilizar de nuevo El legendario Pokémon Dragón Para conquistar Teseria ¿Qué habrán que decir con eso? ¿Qué habrán que decir con eso? Se marcharon a Teseria Que yo sepa Sorpresa Me voy a la ruta 6 Que quiero investigar una cosa Ten mucho cuidado Pero si estáis aquí los dos Si estáis aquí Mis dos hijos Mis dos persian Están aquí Mira Mis dos persian Han venido aquí a ver Cómo grabo No me paréis el vídeo Bueno chicos Pues hasta aquí el capítulo de hoy Tengo que ir a la ruta 6 Voy a abrir el mapa A ver dónde está la ruta 6 Que estoy más perdido Estoy más perdido La ruta 6 ¿Cuál es esta? Vale O sea, tengo que lograr La ciudad fallencia Fallencia Y a la izquierda Y luego Oye, el túnel este Que vea por aquí No había un túnel aquí Pero primero ¿Hay algún centro Pokémon aquí? ¿O tengo que ir a curar Al centro Pokémon? Pues tiene pinta De que tengo que ir al centro Pokémon Vale, pues permitirme Que cure un momento Antes de terminar el capítulo Que iré al túnel ese Porque Vuelvo a repetir ¿Qué haría Si no estuviera leyendo una guía? Pues tú ves ese túnel Y hombre Pues te metes a ver qué es A lo mejor no me dejan avanzar mucho Pero un poquito Pasarizo ancestral Estoy reuniendo partes Para así enseñar Se me van a encontrar En nubes de polvo Ah Sí, pues me mola Lo de las partes Puedes farmear partes En estos sitios, ¿no? Entonces En estas cuevas Como ahí Salvo que te salga Un Pokémon De nivel 28 Por cierto Oye, pues tengo fuerza ¿Combatimos o qué? ¡No! Darkling Madre mía Qué susto, tío No toques el ratón, ¿eh? Bueno, a ver Parece que ha pasado Este desde hace muchísimo tiempo Cada vez que tocan algo Mis gatos Me da algo Bueno, Servain Necesitas espabilar Como sea De verdad Necesitas espabilar Que te están dando Pal pelo Por todos lados, tío Por todos lados Le están dando A... A mi amigo Y esto no puede ser Esto no puede ser Y si Healy Le voy a quitar ya El repartir de experiencia Que está abusando Cosa... Cosa mala No sé si entrar ¿Queremos un Zoroak? ¿Quiero un Zoroak? No sé si luego Me lo van a quitar, pero A ver Zoroa Pokémon Wikidex Evoluciona en el nivel 30 A Zoroak Cosa que está casi Al nivel 30 ¿Y qué ataques Aprende Zoroak? ¿Aprende algo interesante? No Todo tipo siniestro Juego sucio ¿Qué es juego sucio? Causa daño Y no tiene ningún Efecto secundario Y pega bastante Es que es puro siniestro, tío Quiere un Pokémon Puro siniestro A ver, luego MTS Sí que aprende bastantes Tiene bastante versatilidad En tema de MTS Puede aprender corte Tiene buen ataque Físico y especial Y buena velocidad Y a ver Solo por los Por lo que representa Zoroa A lo mejor lo llevo ¿Sabes? Entonces Creo que A lo mejor luego No quieren evolucionar ¿Sabes? Pero tal y como Estamos subiendo de experiencia En un momento Se pone En el nivel 30 Vamos a darle Los restos Cuidado Darkling A ver qué haces Darkling Digo, es que Como toque el ratón otra vez Capaz me cierra el programa Y como encierra el programa Me da algo ¿Para qué quiero usar fuerza? Pues ya que tenemos fuerza Vamos a usar la puerta Pero esto no era para nada Mira, pues justo ahora Me sale un drill Pues toma Ciclón de hojas Justo ahora No me sale una parte Y aquí cuando se juntan Nuestros respectivos caminos Mochilera Cruzandas Pues toma Ciclón de hojas Tormenta arena He hecho Bucle arena Voy a agotar Nivel 31 para Servile Y Zoro A 1410 Es que lo de Los Pokémon Irina Es que lo de Levelear aquí Los Pokémon Y yo Un Onix Anda Qué honor Un Onix Pues Qué honor Hasta luego Onix Es que aquí Los Pokémon que estén Bajo de nivel Suben de nivel Como una locura Permitirme de seguir avanzando Por aquí ¿Es donde me lleva? No sé dónde estoy Es que no sé Me he perdido De momento Sigo con Buen nivel Como odio Tu gustez Tío Me da una pereza Vale Tenía que haber cambiado Vale Que se tenía que haber cambiado Ciclón Dale Dale caña Puedes elegir Aire afilados Y corrayos Y corrayos Montañero Phil Cómo se nota que eres joven Este es Phil El viejo Phil El hombre Phil La DFA Crecía y vivía Sin hacer En mucho caso A la policía Una Demasiada Una noche Se sacaba el graduado No entendéis ¿No? Shubat Pues mira que bien Me vendría Zoro ahora Bueno Un vulcario Con un puño trueno Paz mental Pero es que puño trueno Es físico Otro paz mental Vale Ok Zoro al 27 Si cuando os he dicho Que Zoro va a subir rápido Zoro a Se pone en un momento Y nos la lía a todos Va a ser la envidia Aquí hay un objeto Si es que estoy sin el Sin el chip de este Pero vamos Que aquí había un objeto Era lo más obvio De De universo Que gozada Lo de Estas piedras Se mantenían Si las metías Si ya sé Que el objeto Está ahí Vaya Oye de verdad No voy a encontrar Ninguna parte En los chismes Estos Nada Ni una parte Me está saliendo De la tierra Ahí justo debajo ¿Qué pasa? Noto Noto El poder espiritual De los ancestros Nota 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 Valtoy Es que Valtoy Es potente Es muy potente Y su evolución Ya ni te cuento Es súper duro Ya más A ver Zoro ¿Qué tal? Tipo Fantasma Finta Infortunio No sé Que hacía eso Vale Zoro Evoluciona En este capítulo Mira que me he metido Aquí simplemente A echar un vistazo Y nos liamos Parte roja Eso De eso Necesito Parte roja Se nos lea En un momento Aquí Pero es que No sé Donde estoy yendo Sinceramente Castillo en Cestral Ah En el Castillo en Cestral Acaba esto ¿Qué dices? Y un momento Y aquí Ya sé lo que se encontraba aquí Volcarona ¿Y está ya aquí Volcarona? Vale A ver A ver Sigo queriendo A Chandeliug Pero Tener un Volcarona Puede que nos complete Ya el equipo Y el único cambio Y el único cambio que haría Sería Deino Si acaso Y el legendario Es que Tenemos un equipo Que puede entrar Muchos fichajes Vale Por cierto Volcarona Volcarona Creo que está en el nivel 35 Y si lo derrotamos Cuando nos pasemos La liga Creo O no sé En qué momento Aparecería en el 65 En la guía ponía El derrotar a Iris Pero no sé Cuando peleamos Contra Iris No sé si en el gimnasio De los dragones Lo cual Volcarona No servía Para la liga Pero no tengo muy claro Si derrotarle O capturarle Ya Pues me ha reventado El girofuego Tornado Claro Tiene ataques más débiles Que en el 65 Yo lo atrapé En el 65 Yo no me acuerdo En qué nivel Lo atrapé Si sobre todo Lo digo Porque No sé si Si lo atrapo Si usarlo O no Yo creo que No lo usaría Vale Pero Es que creo que Tampoco lo usaría Al pasarme la liga Sabes Que ya Prefiero usar Un equipo Diferente Volcarona Es un legendario Que por cierto El legendario Ostras El legendario Vamos a estar aquí ¿Cuánto tiempo? Yo que no lo atrapo Ah bueno Le he hecho Drenadoras Va a acabar cayendo Ah bueno Si tiene chupavidas Esto podemos estar aquí Pues un rato Y se mueve Solo se ha movido Una vez En todos los turnos Que llevamos Y va a caer Va a caer Con las drenadoras No se si derrotarlo Y capturarlo Más adelante Creo que Le voy a derrotar O sea Si no lo atrapó Ya con una Ultra Ball Que le voy a avanzar Porque creo que Ya va a caer Lo atrapo Más adelante A ver A nivel 35 Me ayudaría Pero creo que Nos podemos permitir Ir sin Volcarona Bueno Última oportunidad Con una Turno Ball Ojo Ojo Bueno El destino Pues mira chicos Se le derrota Y punto Ya está Volcarona debilitado Luego Puedes volver aquí A capturarle De hecho No sabía Ni que se podía venir Ahora Pero este era El objetivo De venir hasta aquí Volcarona hace al vuelo Y sinosamente Ha desaparecido Pero volverá Volcarona Volverá Cuando derrotemos a Iris Según la guía Eso es lo único Que había leído Quiero ver hasta Donde se puede llegar Ultra Ball Creo que solo se puede Llegar hasta aquí Según parece Si Pues que curioso Chicos Que curioso No sabía que esto Desembocaba en este lugar Ahora lo sabemos No sé si se puede ir A algún sitio más Si esto enlaza Con algún otro camino Voy a echar un vistazo Pues parece que si Ni aposta Ni aposta Este combate Formal 29 Oye Juego sucio Quiere aprender Juego sucio Lo 25 Cuando mayor es el ataque Del objetivo Más daño provoca Ah El usuario emplea La fuerza del objetivo Para atacarlo Interesante Esto no me gusta Sinceramente Puede ser útil Pero no me gusta He perdido Oye pues Parte amarilla Incluso Aunque Estamos un poco más Intentamos evolucionar ¿O qué? No sé ni dónde Estoy yendo chicos Vale ya sé dónde estoy Esta piedra me suena Fijáis el cambio de nivel Que acaba de haber Nivel 17 Nivel 17 Max Reaper Nivel 16 Con todo esto Ya hemos peleado Lo que pasa Que no sé dónde Está la salida De este sitio Aquí Y estos son Las cloacas ¿No? Estos son Las cloacas Estos son Las cloacas Chaval ¿Qué os parece? Las cloacas Está todo Conectado Por abajo Joder por el subsuelo Oye pues Me hubiera apetecido Me he vuelto a meter Sin querer ¿Por qué estoy aquí? Aquí han salido Unas escaleras Bueno pues Hemos salido de aquí Chicos Chicas Permitirme que haga vuelo Hasta Ciudad Fallenza Para recuperar El aliento Permitirme que me cure Un poquito Y creo que me apetece Evolucionar A Zorua A ver Yo creo que Zorua Nos lo vamos a quitar Al final tenemos que elegir Y Zorua probablemente Sea uno de los que salga Tenemos varios Pokémon Y hay que elegir Entonces Permitirme que vuelva a entrar aquí Que yo creo que Mientras buscamos un poquito De partes Pues podemos combatir Un poco Además Ostras Que rayada Tío Digo ¿Por qué está Zerobain aquí? Digo ¿Por qué está aquí tío? O sea Que rayada Pues contra este Imposible ¿No? Tiene buen Cuando me pegan Se me pasa Dice Hasta luego Ya está Por eso lo he hecho Porque digo No creo que me cueste mucho Con lo rápido Que está subiendo Pues ya está N no va a reconocer A Zorua Igual se me enfada Por darle un Zorua Que en lugar de Zorua Pero bueno Que no me lo hubieran dejado Se me dejaron Un entrenador Pokémon Ostras Lucario y Zorua Que en el primer En el equipo titular Es muy interesante No Y ahora en serio Zorua que en este juego Puede ser Dios Porque recordemos Que en la liga había Si no me equivoco Psíquico y Fantasma ¿No? O psíquico y siniestro Espérate Espérate Tranquilo Tranquilo Que te pones nervioso Que lo que quería ver Era el daño De Tajumbrío 70 Suele ser crítico A ver Juego sucio El más fuerte Pues Jorua Carlos Es que es puro siniestro Tío Zorua que es puro siniestro Es puro siniestro Vamos al centro Por una terminal Capítulo Que capitulazo Me ha fascinado Volcarona El torneo Zoroak Entonces Pues no lo tengo Muy claro Es que está chulo Parece ser amigo Cierto entrenador Naturaleza activa Claro Mira el ID Claro Sube más rápido Porque el entrenador Es N Lo pone ahí Eo N ID 00002 Por eso sube también tan rápido Suben más rápido Los Pokémon de intercambio No Desde luego es una bestia Es malo en defensa Pero en velocidad Vega Pues no sé la liga Pokémon De Pokémon Blanco 2 Como sea Pero puede que Zoroak Sea clave A ver Aquí me falta Alguien que sepa hacer surf Y me falta ataque De tipo fuego Y el fuego O le enseño puño fuego A Lucario O a Zoroak O consigo a Chandelier De tipo fantasma Necesito alguien que sepa volar Entonces aquí me falla algo Igual Drillbur Esca Drill Dicen que es muy fuerte Pero igual me quedo con Lucario No lo sé De momento estoy muy confundido No sé con quién quedarme Lucario la verdad es que es un Pokémon muy especial también Zoroak también Servain es el titular Como muchos irían Sigil y Fidrilbur Sigil y Seira Si viene un legendario Que sepa volar Que no sé si será Zekron o Resira Seguramente sea Resira No me duda Zekron No tuve Resira Que era el blanco Zekron es el negro Tendré el negro Sabrá volar Y encima es tipo fuego ¿No? O sea A ver Ahí está Pokémon quinta generación A ver La Wikidex Yo tuve A Resira Que era dragón fuego Me toca Zekron Que es dragón eléctrico Y encima le enseño Puño trueno Seguro que tuve a Si Porque en el Pokémon negro Tienes al blanco Pues me da mucha rabia De no tener justo ahora a Resira En que es el de fuego Tío Que rabia Pero bueno Mi intención inicial Era Chandeliu Así que en principio Eso sigue En marcha En fin Si os ha gustado el capítulo Pokélike Suscribiros si no estáis Y nos vemos en el próximo Chao